No se hace el que son Un momento, no me voy a acercar ¿Puerto se va a poner la piscina en marcha? A ver si se va a meter por ahí No, porque se puede atascar, mami Un momento, quiero ver ¿Qué pasa si lo toco con el pelota? No, la voy a sacar de la piscina, ¿vale? Un momento, un momento, mami Un momento